ah ah de dónde porque porque bájate bájate me dijeron que ya no se puede pero también la forma de pedir está la forma de darlo porque no entendiste por eso vine muy atentamente a decírtelo este no como fue la forma que vienes a compran el nombre puedes usar tu celular tu guitarra pero no puedes estar sentado ahí ajá pero en qué aspecto en qué forma me lo vino a decir usted quieres que lo diga en otro aspecto en qué aspecto fue el que nos dijo la otra vez no que ya princesa bájate no no fue la fue otro ah ah fue otro bájate 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 o te llevo eh nomás por estar sentado me van a llevar bájate bájate ajá sigue grabando ya vieron bien bájate sigue grabando no pasa nada jaja ya mira aquí abajo sale te vuelves a subir y te llevo sale vamos a los demás si no puedes darse eh ¿cuál es tu nombre? jesús consome jesús consome está bueno así se escucha a ver su cara no está grabando jesús chesús chesús chesús